Carioca, sensualidad y baile, fue lo que se vivió en el Aqua Party, que se llevó a cabo el fin de semana pasado, con la animación de NC Lovell, La Maravilla. ¡Dale! 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 Mr. Wilson también asistió y se lo vio muy bien acompañado. Nuestro animador, Raúl El Travieso, también jugó carnaval con las cámaras de Proyecto F. Sin duda alguna, fue la fiesta mojada más recordada que tendrán muchos. Para Proyecto F, Carolina Gavilanes.